Gente, me quedé pegado aquí en el río y me vino a rescatar Gastón, pero miren como quedé enterrado a cagarse. Hola gente del canal, me vine al Embalse del Yeso en pleno noviembre, todavía con mucha nieve. Vemos ahí la cordillera, está espectacular y una de las cosas que me llama muchísimo la atención, la cantidad de agua que se acumuló este invierno dejó al Embalse del Yeso. Súper, súper lleno, así que muy buena noticia para los que vivimos en Santiago, sabemos que esta agua es la que garantiza el agua potable de toda la ciudad de Santiago. Aquí está el Jimny, las rocas están hermosas en esta parte. En general está muy bonito el camino con mucha nieve, mucha agua, así que así tenemos al Embalse del Yeso, estamos a, déjenme ver aquí, 19 de noviembre de 2023 y el Embalse del Yeso se ve pero preciosísimo, con mucha nieve, mucha agua, mucho viento como siempre, pero es buena noticia para el verano y para todo lo que se viene, así que vamos a seguir avanzando para ver el Embalse desde el otro lado. Miren esta parte, el reflejo del sol en el agua y el color del agua hacen hermoso ver este paisaje, está muy bello el Embalse del Yeso. Recordemos que esto es un reservorio de agua potable, de agua en realidad, para potabilizarla ahí abajo y poder alimentar de agua a casi toda la región metropolitana. Es muy importante conservar este lugar en términos de que esté con agua, así que es muy buena noticia todo lo que llovió y todo lo que subió de nivel este año, pero está muy bello, hay mucha gente que viene a turistear acá porque está en el medio de la cordillera de los Andes, mucho brasilero también viene y da unas vistas espectaculares, casi siempre hay nieve excepto en pleno pleno verano, así que son vistas muy hermosas. Así es el camino, es un camino de tierra, no es malo, es apto para vehículos 4x2 también, así que se puede andar pero con mucha precaución porque es de una sola vía, al otro lado tiene el precipicio aquí, así que mucha precaución al venir acá. Voy a estacionar aquí para ver si puedo volar el dron. Hay un viento terrible, ahí tenemos el embalse, tengo el dron en el techo, a ver, voy a mostrarlo ahí, no sé si se alcanza a ver, pero lo tengo ahí en el techo y resulta de que igual da un poco de miedo tirarlo con este viento, pero yo creo que al Mavic le da, vamos a ver, así que tengo fe. No, el viento está muy fuerte, así que preferí bajarlo. No, el viento está muy fuerte, así que preferí bajarlo, En la bajada no le achunteé al auto, así que se cayó, no se cayó alto, pero se cayó, quedó bien menos mal, así que voy a ir hacia la parte de ahí al fondo del embalse, vamos a ver desde allá qué tal si se puede volar para tratar de tener una imagen más amplia del embalse, pero el viento está terrible, así que vamos a intentar hacer lo posible por tratar de volar el dron. Bueno, en verano es así, siempre hay mucho viento, se hace difícil volar el dron, de hecho no sé si el audio se va a escuchar bien, tengo puesto el deadcat, pero hay muchísimo, muchísimo viento, pero bueno, así está la vista del embalse del yeso, está precioso el paisaje, todo, ahí tenemos al chimney, me vine a poner aquí, pero el viento está que arde, se ve bello, sí, con el reflejo del agua, del sol, en el agua, se ve muy, muy bonito, así que esta es la parte, este del embalse, ahí la gente disfrutando del agua, se ve hermoso, y todavía queda mucha nieve, eso es impresionante, en pleno noviembre, ya entrando el verano, y hay mucha, mucha nieve. Vamos a intentar bajar más aún, por este sendero, este camino que hay para auto, ya esto es para 4x4, porque no es llegar y subir, hay mucha piedra, pero está bacán el lugar, allá está todo el embalse, y acá, una piedra, aquí quedé derechito en el embalse, con una tremenda vista de frente, muy bello venir al embalse del yeso, se lo recomiendo, siempre venir con precaución en el auto, porque no es fácil el camino, así que ojo con eso, ya gente, llegamos a la parte este, del embalse, aquí se nota, donde llega el afluente ya de, de agua, se pone café, el embalse y el río viene café, por los de hielo obviamente, así que vamos a intentar llegar hasta la parte de ahí al fondo, con el gimni, a ver que tal se ve desde allá, así se escucha el viento, la parte más este del río, recién pasé por ahí, fíjense, como quedó las huellas del gimni, se enterró un poco, pero logró salir, la tierra está súper blanda en esta parte, porque claro, aquí, llegó mucha lluvia, mucha agua, la tierra queda con mucha humedad, el barro, quedó pero tremendo, y el color café, del barro que viene del afluente, mucho, mucho, mucho viento, que bueno, con un alto barrito, ahí están las huellas, del gimni, embalse el yeso, pleno noviembre, fíjense ahí la camioneta, intenta pasar y se entierran a veces, pero logran salir, está bueno, fíjense ahí, las ruedas como, se resbalan, pero salen, y el paisaje allá al fondo está, pero tremendo, se puso un poco helado, recién vi que había en 19 grados, así que, no voy a subir al auto, porque está bien el aipo, ahí está el chico disfrutando de su camioneta, 4x4, aquí está el afluente, ahí se nota claramente lo café que está, el viento sigue soplando super fuerte, no puedo levantar el dron ni para hacer alguna escena tranquila ni nada, y aquí el chimni, la verdad es que sigue entrándole harta agua, se nota que tiene para rato con agüita, obviamente este agüita cortillerana, que viene bien barrosa, voy a intentar a ver que hay para allá, vamos a ver con el chimni que, a dónde puedo llegar, aquí ya no queda otra que empezar a meterse al agua, parece, voy a intentar irme por esta parte, pero de ahí para adelante, se ve agua, ya gente aquí estamos, tengo que cruzar este río, pero el agua viene fuerte, vamos a ver que no le afecte al chimni, así que aquí tengo la go pro grabando, les voy a mostrar esa toma de este cruce, pero igual el agua está fuerte, afluente del embalse, el yeso, ahí al fondo, así que vamos a ver qué tal lo cruzo. Música 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 Gente me quedé pegado aquí en el río y me vino a rescatar Gastón, pero miren cómo quedé enterrado a cagarse, miren cómo estoy, son las, vale, Vale Gente me logró rescatar Gastón Ya estoy en el chimney Estoy mojadísimo y cagado de frío Son las diez y media de la noche En el medio de la cordillera Por ayudar a un chico Que se había metido con un jeep Me metí a ayudarlo Y al final quedé enganchado yo Tres minutos después El chico se había ido Y no logró verme Cuando quedé enganchado en el río Y me quedé pegado Me quedé pegado Gracias a la familia De Rodrigo Que me llevó hasta abajo Hasta el retén de San Gabriel Al carabinero que me dio el dato De Gastón Y a mi primo Felipe Que está ya esperándome Venía de backup Por si acaso Gastón quedaba Quedaba pegado Con ese tremendo camionazo Que tiene acá adelante Así que Bueno Tuve mucha suerte De contar con toda esta gente Y Y rescatar el auto Porque la verdad es que Viéndolo ahora Cuando llegué Estaba enterrándose Porque el agua Va sacando las piedritas Debajo de las ruedas Una por una Una piedrita por una Y finalmente El auto se estaba enterrando Así que yo creo que Mañana ya el auto Hubiese estado O sumergido O quizá en qué condiciones Así que Menos mal que el carabinero Me dio la La idea de O el consejo De venir a sacarlo al tiro Y que Gastón Estaba disponible La verdad es que No sé Qué hubiese hecho Bueno quizás Con Felipe Hubiese Hubiese podido sacarlo Pero Pero bueno Fue mejor así Así que Gracias A los que estuvieron Aquí presentes Mucha Gente Muy buena onda La familia De Rodrigo Les doy Las gracias Enormemente Estoy De verdad Con los pies Vuelto hielo Con las piernas Me tuve que volver A meter al agua Bueno ya puse la calefacción En los pies Así que Esperando un poco Que se pase el frío Porque la verdad Es que aquí en la cordillera Si bien es noviembre Está muy helado todavía Esta primavera Fue terrible Fue mala suerte Así que bueno Nunca sabía Que iba a enterrar De hecho Volví a pasar Para sacarlo Volví a pasar por el mismo lugar Y el auto Se comportó impecable Así que Insisto Fue mala suerte Nomás Pero bueno Así que bueno Gente lo dejo hasta acá Y Cuidado Cuando vengan al GPR Ahí Gastón Ya me dio consejos Para Para tener mejor equipaje Para poder sacarlo Después Si es que tengo Llegase a tener problema De volver a quedarme pegado Gracias Dejamos el video hasta acá